Este es un episodio especial de Navidad y las fiestas del 8 de diciembre. Navidad y las fiestas del 8 de diciembre. Que fue donde empezó todo el desfile. Estamos aquí en un episodio especial de Abril Estuvo Aquí. Quiero mostrarles a todos ustedes, mis seguidores, cómo se celebran las fiestas de diciembre aquí en San Juan de los Lagos. Hoy es 7 de diciembre. Estamos aquí en el Malecón del Río. Y esta es la comería que se está haciendo en honor a la Virgen de San Juan. Y pues me encuentro aquí con un gran amigo mío. Esa Tafoya. No sé si lo han fiestado en los videos antes. Si no, lo verán después. Nada, cuéntanos. Pues estoy muy contento con mi amiga Abril celebrando nuestras tradiciones. La fiesta original de Nuestra Señora de San Juan. Que es el 8 de diciembre, la purísima Concepción. Así es. Hay escaramuzas, hay caballos, hay mariachis. Se escucha ahí atrás. Y ahorita todo esto se va a hacer en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y pues bueno, vamos a estar caminando por la calle principal, a Benigno Romo. Para llegar hasta la Basílica. Y a las 9 de la noche. Es muy importante saber que es la primera vez que se lleva a cabo esto. Es la primera vez que se hace la romería de Nuestra Señora de San Juan. Así que pues los quiero traer conmigo. Y a las 9 de la noche creo que va a haber un castillo de fuegos artificiales justo ahí en la plaza. Fuera de la Basílica. Y pues a que vengan a vivir estas fiestas con nosotros. Las fiestas de diciembre. Las fiestas del 8 de diciembre de la Virgen de San Juan. En San Juan fue oficialmente celebrada la primer fiesta de la Virgen de San Juan en 1666. Convirtiendo este año 2016 en su aniversario número 350. Estamos aquí en el trinecito. Este trinecito cada navidad pasa por las calles. y los pueden llevar a pasear. ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Sigamos, sigamos en esta romería que está larguísima. Aún no encuentro dónde empieza. Creo que vamos al final ya. Así que nos vamos a ir en la moto hasta la Basílica a esperarnos por allá para ver el castillo y agarrar un buen lugar. Ok, todo un caos encontrar el estacionamiento aquí en el centro de San Juan. Especialmente cuando hay fiestas. Ni siquiera para motos hay. Y aquí en San Juan no odian a las motos, nos odian a todos. Así que no te dejan estacionar. Entonces, me quitaron de dos lugares. Es un señor hasta me ganó el estacionamiento mientras lo iba a meter. O sea que no toda la gente es bonita aquí en San Juan. Ahí nos... ¡Felicidad! Anyway, ya estamos aquí en la plaza. ¡Oh, Dios mío! ¡Ven esto! ¡Qué bonito se ve! ¡Están los monos, las motilangas! ¡Vamos a verlas! ¡Qué padre! ¡Qué padres son los monos! Miren, aquí ya están listos los castillos que van a incendiar a Binda. Estamos en el latro de la Basílica. Y, hombre, va a ser un gran evento. No sé si recuerden, pero la virgen que tienen ahorita es la virgen peregrina. Entonces, si ven en mi episodio de San Juan del tour, la parte 2, les muestro cuál es la virgen peregrina. Aquí está en el cuarto donde se hospedó el Papa Juan Pablo II. Y esa es la virgen que traen en la romería, la virgen peregrina. Miren, también aquí en el atrio, en diciembre, siempre ponen un nacimiento enorme. Pero no podemos ver. Aquí están llegando los arrabaleros de San Juan, las motocicletas. Estos son los arrabaleros de San Juan. Más adelante voy a subir un episodio en el cual me invitaron a formar parte de ellos. Bueno, de una rodada, de un día con ellos. Y lo van a ver más adelante. Me he convertido en amante de volar el trono. De la otra perspectiva. Aunque todavía no se me quite el miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra Señora de San Juan de los Lagos ¡Corre! Nosotros como San Juan Empezó el castellano ¡Fuerte el aplauso a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos! El aro El aro El aro El aro El aro El gusto El aro Go, go, go ahead We don't have to feel so bad We're not meant to be alone Oh my god Go, 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 go Go, go, go Can you do it? Can you rest your head again Someday we'll be dead and gone Fuerte el aplauso para este hermoso Castillo que acabamos de hacer. ¡Alabido! ¡Alabado! ¡Alabide! ¡Alabide! ¡Ra, ra, ra! Por eso y por muchas cosas. Se termina. ¡Qué increíble! ¡Me encantan los fuegos artificiales, los castillos! Me fascinan. Yo me volvería loca en Disneyland, yo creo. Hace unos días nos fuimos al pueblo de Moya, ya por el lago Zamoreno, y acabamos de vivir. Pues también tienen sus fiestas nueve días de los primeros de diciembre. Y también vimos castillos y mucha fiesta y me da mucho orgullo que en San Juan también se estén reviviendo y que en el país estén rescatando estas tradiciones. Entonces, es que mejor que nuestro propio hogar se viva en estas fiestas. Vivamos nuestra cultura y nuestras tradiciones, que es lo único que nos queda. Exactamente. Es que vean cuánta gente viene, está increíble. Demasiada gente que viene. Y pues bueno, ya todos van a entrar, quieren ver a la Virgen. Cada año se celebraban las mañanitas. Pues vienen muchos cantantes, este... Por ahí escuché que este año va a venir Ezequiel Peña, ¿no? Mariana Barba. No, Mariana Barba. Entonces viene María aquí en las mañanitas a la Virgen. Pero este es el primer año que se hace esta romería. Lo que vieron ustedes que fue ese increíble desfile con carros alegóricos, caballos, había motos, había trailers, de todo lo que te puedas imaginar. Estuvo increíble. Es que ahí lo tienen. Estas son las fiestas del 8 de diciembre. Se va a hacer ya cada año esto. Y escuché que este año fue especial porque se celebran 350 años. Entonces, o sea, ahí lo tienen. Estoy aquí, estoy ingentando. Lo único que quiero es un churro con cajeta. Todavía falta. La noche no terminó. Abril estuvo aquí. Y así mismo esto es San Juan Vive. Ay, 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 ay. San Juan Vive, Abril estuvo aquí. Hombre, todavía no terminamos. Vamos por un churro de cajeta. Como tiene que ser aquí en las fiestas del 7. Ok, let's go. No nomás tanta gente. No me quedé a las mañanitas ahí a la fiesta en la Basílica. Pero, por lo que escuché, estuvo muy bonito. No, de verdad, qué bonito. Hasta de buen humor me puse. Cuando estaba llegando aquí estaba de mal humor. Porque, pues, no encuentras estacionamiento. Espero. Y ahora que regrese a la moto, siga ahí. Si no, voy a terminar mal la noche. La quiero terminar bien. Bueno, estamos aquí. Ay, estamos aquí. Abril es... Ya ven. Me reconoce mis fans. Mis fans. Saludos. Saludos. No, hombre. Es mi familia. Son mis primos. Ya no hice. Después de la romería nos quedamos caminando por ahí un ratito por el centro, por la plaza. Y, pues, nos fuimos a consumir sus productos locales. Música Como cada fiesta de San Juan, tienes que terminar en los churros de cajeta. Sí. Pues, estamos ya aquí en la avenida Hino Rojo. Esta es la calle principal. Me encanta diciembre. Tenía cuatro o cinco años que no pasaba un diciembre, una navidad aquí en San Juan. Música 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 Y así fue como viví estas fiestas del 8 de diciembre aquí en San Juan. Espero les haya gustado. No se olviden de venir a visitar nuestra ciudad. Nos vemos hasta la próxima y que tengan una muy bonita y feliz Navidad. Bye. Si no quieres perderte de ningún episodio, suscríbete.